Arranca los competidores de la séptima en Goffre Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Franz R a tomar la punta, ataca Don't Let Me Down por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera Surrogay, hoy corriendo bastante cerca, en el cuarto media Sensation, en el quinto está el caballo Midway Mischief, luego trata de movilizarse el caballo Zoll, penúltimo para Flutter Me, y se quedó el 4 Gilded Age, tal como partió en la última colocación. Domina Franz R a la prueba, Surrogay lo presiona y está solamente a medio cuerpo en el segundo lugar, en 24-4, el primer cuarto de Milla, en el tercero Don't Let Me Down, en el cuarto aparece media Sensation, en el quinto por la baranda Midway Mischief, luego trata de acercarse el caballo Zoll, penúltimo para Gilded Age, y ahora se queda el caballo Flutter Me en la última colocación, pero corre cerca, solamente ocho cuerpos del primer lugar. Se defiende Franz R con Luis Saez, sigue la presión de Surrogay con Irado Ortiz por la parte externa, en el tercero Don't Let Me Down con Jorge Ruiz, en el cuarto es exigido media Sensation con Castellano, es movido también el caballo Zoll con Gafalione, más afuera aparece el 4 Gilded Age con Jesús Ríos, penúltimo para Midway Mischief con Miguel Vázquez, y el 3 Flutter Me con Panichi, sigue en el último lugar, 49 de la media milla, se defiende Franz R, ataca Surrogay por la parte externa, Irado Ortiz viene viendo hacia atrás, en el tercero aparece Don't Let Me Down, que trata de buscar un pase, en el cuarto Gilded Age, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gafalione, es la séptima de la tarde, se defiende Franz R, se le viene colando Don't Let Me Down, ataca Surrogay, y también el número 4 por la parte externa, Franz R está en la punta, Gilded Age en la pelea, Gilded Age y Surrogay entre los dos, se defiende Franz R, ataca Gilded Age por fuera, Gilded Age a cabeza, se defiende Franz R, ganó Franz R la carrera. Segundo Gilded Age, tercero Surrogay, cuarto para Don't Let Me Down.